Si te vas Se me va a ser muy tarde Y además Solo intento cuidarte Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo vas en el día? Que tu pared desaparezca ¿Sabes qué? Un millón de ilusiones Prisioneras Que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos conmigo? Oh, antes que ver el sol Le quiero escuchar tu voz En MK Localia, dentro de nuestro programa casi navideño Manto de Estrellas, nosotros de nuevo salimos a la calle acercándonos en este espacio promocional y gratuito al negocio local, a ese negocio que siempre tiene gente que nos conoce gente que está bien atentos y atentas a nosotros hoy de nuevo en Sátiva, en la costera, paramos en una de las tiendas que tiene una colección de ropa para mujer más impresionante del mercado y lo mejor, los precios, Lima Limón, en Sátiva y tenemos con nosotros a Pili, que es su responsable, ¿qué tal Pili? Muy bien, gracias Bien, muchas gracias por atendernos y vamos a hablar un poquito de la tienda estamos casi rozando las navidades, ¿puede ser un buen momento para renovar el armario? Claro que es buen momento, además tenemos una colección que está muy bien muy bien de precio y muy asequible a todos Bueno, Lima Limón se caracteriza, es una tienda por tener una cantidad de artículos tremenda tenemos prácticamente de todo, cuéntanos exactamente qué líneas y para qué edades podemos encontrar ropa Pues tenemos para todas las edades, desde los 14-15 años hasta las personas mayores tenemos de toda clase de tallas, hay tallas únicas más grandes y tallas únicas más pequeñitas ¿Qué es lo que más se vende en estas fechas? ¿Que estamos respirando ya Nochebuena? ¿Estamos respirando Nochevieja? Pues de todo, igual de ropa de día para todos los días, que la ropa que hemos traído ya de fiesta, para Navidad, Nochevieja, zapatos, bolsos Bueno, quiero decirle a todos nuestros telespectadores que estamos en esta sección que nos ha parecido la más apropiada porque ustedes pueden venir de verdad aquí a Lima Limón, a cualquiera de sus tiendas que luego hablaremos de cuántas tienen, estamos hoy concretamente en la desativa porque por unos precios muy muy económicos van a poder estar vestidas y vestidos a la última Nochevieja ¿Qué tendencias y qué colores se llevan este año, Pili? Se lleva mucho el granate, el mostaza, el verde botella y luego pues el negro, el blanco, como todos los años el plata, el doradito para Nochevieja Si tuviéramos que regalar algún detallito, también complementos, ¿podemos encontrar aquí? Sí, desde pulseras, colgantes, ahora también tenemos unas bolsas que son de agua caliente que no hace falta cargar, no hace falta llenarlas, se cargan a la luz como un móvil Se está vendiendo muy bien Actualmente, como negocio local, con esta crisis que todo el mundo está atravesando ¿Se puede decir que sois unos triunfadores? Aunque está mal decirlo, la verdad es que sí porque como tenemos tan buenos precios, lo que es la crisis, nosotros no llegamos a notarla La prenda más barata que podemos encontrar, a la más cara porque claro, la horquilla de precios es inmensa, pero de muy barato a un precio muy asequible, ¿no? Lo más baratito que tenemos es 2,99 y luego lo más caro, pues 9,99, 12,99, tampoco es... Gama de chaquetones ahora para el invierno, aunque ha tardado en llegar, también podemos encontrar Sí, sí que podemos encontrar, ahora ya tenemos ¿Y qué tiendas, aparte de la de Sativa, tenéis? Pues tenemos una en Concentaina, otra en Gandía, en Nuevo Centro, en El Osito, en La Eliana, ahora hemos abierto una en Sueca Y parece ser que la empresa va a ir a más, ¿no? Sí, claro Bueno, pues aparte tengo que contarles a todos ustedes que todos aquellos que vengan aquí a Lima Limón y se informen, atención, porque por realizar algunas compras van a poder conseguir y esto es un secretito, una exclusiva, una entrada totalmente gratis para que puedan disfrutar de la noche vieja en el pabellón Ricardo Tormo de Canals El fin de año lo podrán ustedes tener totalmente gratis y solamente tienen que venir aquí a esta tienda de Sativa de Lima Limón e informarse Bueno, Pili, ¿tú ya tienes tu ropa para el fin de año? Claro, ya hace tiempo ¿Y me puedes dar un secretillo? ¿Qué es lo que te pondrás tú? Algo ¿Algo? Bueno, bien, ¿podremos encontrar algo rojo también? Sí, y más cosas que nos van a traer todos los días recibimos mercancía Nosotros somos otras tiendas que traen cada dos o tres días, nosotros somos todos los días y uno de cada talla y de cada columna y se termina y ya nos repetimos O sea, que no se va repitiendo por la calle ¿Y la dirección de aquí de Sativa es? Vicente Boix Frente Mercadona De toda la vida Para que lo entienda todo el mundo Bueno, Pili, pues yo me quedo dando una vueltecita porque claro, con todo lo que veo seguro que un pecadito he cometido y me llevo algo a casa Si necesitas algo ya sabes dónde estamos Carmen y yo Muchísimas gracias A ti, cariño Si te vas ¿Para qué regresaste? Y además Solo quise besarte Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo va a ser el día? Que tu pared desaparezca Fabrique Un millón de ilusiones Cristina